Y le doy con el Majapá Pa, pa, pa Pa que voce el Majapá Yo te tra chef el Majapá Pa, pa Que te guste el Majapá Y le doy con el Majapá Pa, pa Pa que voce el Majapá Pa, pa Yo te tra chef el Majapá Pa, pa Coge los mami y te llama tu jebo Habla con el enta y yo lo hacemos de algunas discotecas que lo único que ponen bachata y música dominicana toda la noche oye yo entiendo que alguna sesión de esa música pero todo apito a la noche la noche con esa música yo entiendo que te guste entiendo que algunos de nosotros nos guste pero no se ha abusado de algo le he dicho por no malianteo por no reggaeton por no trap eso es lo que queremos las discotecas así que lo dije putas que vengan a comentar aquí mierda se los voy a bloquear van bloqueados si te hace otra cuenta y comenta te vuelvo a bloquear y mi equipo te bloquea y solo fue un sueño que tuvimos tú y yo una aventura de ese amor que falleció y solo fue un sueño que tuvimos tú y yo